No hay mal en el espejo, yo no perdí que no hay mal en su espejo Dos años más que en el mismo abierto, nunca tendrás de que estar sufriendo Y así te escucharé, me enfocas y te agradaré Antes que no, prefiero pensar que así se mueve, oh corazón Prefiero pensar que así se mueve, oh corazón Te voy a llevar, te vas con liebes Oh, 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 prefiero pensar que así se mueve Me quiero imaginar lo de mí también En un deseo y tu alma se despejará Yo sé que te amas, te estoy cayendo Fue mi corazón y salve En un deseo, no quiero pensar que si se puede tocar el sol En un deseo, no quiero pensar que si se puede tocar el sol Prefiero pensar que si se puede tocar el sol En un deseo, no quiero pensar que si se puede tocar el sol En un deseo, no quiero pensar que si se puede tocar el sol En un deseo, no quiero pensar que si se puede tocar el sol